Buenos días, viernes 31 de mayo, un mes después de las elecciones generales, seguimos sin saber con quién pactará el PSOE para gobernar. Pero sí sabemos cuál es la preferencia de los castellanos y leoneses, según la última encuesta del FIS. El 46% de los encuestados preferiría una coalición de gobierno entre partidos, preferiblemente de Sánchez con Rivera, frente al 42% que opta por un gobierno en solitario. Un nuevo recuento otorga a Podemos un escaño más en el Parlamento Autonómico. Es el escaño por León, así que Pablo Fernández volvería a sentarse en el hemiciclo. Se entrega a la Guardia Civil el exnovio de la trabajadora de Ibeco, que se suicidó el pasado sábado. Se investiga si él envió el vídeo a otros compañeros. Tras el reconocimiento del síndrome del trabajador quemado, los sindicatos dan un paso más y piden que se reconozca no solo como enfermedad, sino como enfermedad laboral. La Universidad de Salamanca participa en un proyecto europeo para prevenir contagios en los hospitales. La Organización Mundial de la Salud los cifra en el 23%. Mayo se despide con temperaturas veraniegas. Las máximas van a superar los 30 grados en prácticamente toda la comunidad, hoy y el fin de semana. La última encuesta del CIS refrenda lo que dictaron las urnas hace un mes, la victoria del Partido Socialista. Pero donde más interés tiene esta encuesta es en la cuestión de los posibles pactos. Se ha preguntado por comunidades y aquí en Castilla y León casi la mitad de los encuestados preferiría que Sánchez gobernara en coalición y preferiblemente con Ciudadanos. Un gobierno de Pedro Sánchez en solitario o con apoyos puntuales es la opción que más respaldo tiene entre los 3.000 encuestados por el CIS entre el 1 y el 11 de mayo. En la misma cocina, algo más del 16% apoya el pacto con Unidas Podemos y nacionalistas no independentistas. La coalición de Sánchez con Rivera le gusta a más del 11%. Cuatro puntos por debajo estaría la opción de abrir la puerta de Moncloa a los independentistas. Y menos del 3% de los encuestados ve con buenos ojos un gobierno en el que se siente Vox. Para un 5,8% la mejor solución es volver a votar. En Castilla y León el 46% de los encuestados prefiere una coalición de gobierno en Moncloa, preferiblemente de Sánchez con Rivera, frente al 42% que opta por el gobierno en solitario. El CIS además aporta la intención de voto. El PSOE sería la fuerza más votada, seguido por Ciudadanos y Unidas Podemos. El Partido Popular quedaría en cuarta posición. Pablo Fernández, el candidato de Podemos a las Cortes por León, finalmente parece que sí se sentará en el Parlamento Autonómico esta legislatura. El escrutinio provisional del domingo le dejó fuera del hemiciclo. El voto de los residentes en el extranjero no cambió el reparto de escaños, pero un nuevo recuento de votos en cinco mesas de León vuelve a otorgarle un puesto en el hemiciclo. En base a eso habría obtenido 145 votos más, que le daría el acta de procurador y una diferencia de 15 en detrimento de Ciudadanos. El partido de Rivera quiere estudiar mesa por mesa hasta que acabe el plazo de alegaciones. Para hoy ha convocado Pablo Fernández una rueda de prensa en la que dará explicaciones. Y en las negociaciones por el gobierno autonómico, el PP sigue trabajando para lograr el apoyo de Ciudadanos. Y en cuanto a otros pactos, los municipales, la dirección regional del partido ha dado libertad a los presidentes provinciales para negociar con Ciudadanos y con Vox. El PP habla también de un pacto oculto de Sánchez para Cataluña y por eso dice que hay que evitar que Tudanca presida la Junta. Desde Castilla y León no podemos ser colaboradores de ese plan. Como saben todos ustedes, Tudanca es sanchista, el PSOE de Castilla y León es sanchista y debemos evitar que el sanchismo llegue al gobierno de Castilla y León. El aludido, Luz Tudanca, volvió a reiterar ayer que solo le interesa hablar de lo de aquí en las conversaciones con Ciudadanos para llegar a la Junta. Contesta así a la demanda de Francisco Igea para que se posicione sobre un posible indulto a los independentistas catalanes procesados. Ahora se trata de que nos pongamos de acuerdo sobre el presente y el futuro de Castilla y León. Yo he dicho que voy a hablar de aquí, de lo de aquí con los de aquí. Todo lo demás me parece a mí que son adornos. Al Partido Socialista nadie le puede dar lecciones a estas alturas de defensa de la legalidad, de la constitución, de la democracia y de la unidad de España. La Puebla de Arganzón, uno de los dos ayuntamientos del condado de Treviño, tendrá un alcalde a Berchale por primera vez en su historia. Bildu ha sido allí la lista más votada. EH Bildu gobernará en la Puebla de Arganzón con tres concejales. El Partido Nacionalista Vasco obtiene otros tres y el PP se queda con uno. En todo el enclave ganan las fuerzas partidarias a la anexión a Álava. Hablando con la gente es lo que desea y es lo que quiere. Ese será el principal objetivo que se marca la izquierda a Berchale durante esta legislatura. Nos sentimos alabeses y queremos vivir y tener los mismos servicios que en cualquier otro pueblo de Álava y hay ciertas deficiencias. Consideran que los convenios firmados entre ambas provincias son solo parches e insisten, quieren que todos los servicios dependan del País Vasco. El Servicio de Salud del País Vasco dan servicio, pero bueno, tampoco hay nada conveniado y en el tema de educación también hay gente que estudia en colegios de Álava. Que bueno, que es el día que el gobierno vasco diga que no quiere dar ese servicio, pues bueno. Después también hay ciertos problemas con, por ejemplo, el plan de viabilidad invernal. La Puebla de Arganzón tiene 800 habitantes y poco más de 500 censados. Sus vecinos hacen vida en Vitoria. Estamos con un vasito de Vitoria a 17 kilómetros mientras a 96 de Burgos. Y aparte que nos sentimos más alabeses que burgaleses. Y para gestionar cualquier papelote y no sé qué es, que es que es Burgos o hacernos en Burgos y eso no es normal, estando en Vitoria. Que nos dejen de ir a Lava, porque estamos pegando y no allí tan lejos. Dice Bildu que para resolver el problema de la territorialidad de Treviño, tan solo hace falta voluntad política. En el resto de España, el gobierno de la Comunidad de Madrid es una de las piezas más codiciadas en el tablero de las negociaciones políticas. PP y Ciudadanos comenzarán a debatir un acuerdo la semana que viene después de que la formación naranja haya rechazado una oferta de Íñigo Errejón. Ciudadanos opta por el PP para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso se han emplazado para comenzar las negociaciones la semana que viene. Populares y Ciudadanos necesitan el apoyo de Vox para que fructifiquen sus acuerdos. La formación naranja enfatiza que no va a negociar con el partido de Abascal. Desde donde responden. Lo que no vamos a hacer es apoyar gobiernos compuestos por uno o más partidos que no se hayan sentado con nosotros. Ni siquiera gobiernos en los que haya un acuerdo entre dos formaciones y solo una se siente con nosotros. Por eso el PP insiste a Ciudadanos para que dialogue con Vox. El no ejercer esa responsabilidad de sentarse entre distintos significa más gobiernos de izquierda. Mientras la Mesa del Congreso ha decidido por unanimidad enviar al Grupo Mixto a Junts per Cataluña que tiene tres diputados suspendidos y no alcanza los requisitos para un grupo propio. No cumplen el requisito de estar compuestos por 15 diputados ni alternativamente tampoco cumplen con tener el 15% de los votos. La Mesa del Congreso tampoco ha incluido a Jordi Sánchez entre los portavoces que irán a la ronda de contactos con el Rey como pretendían los independentistas. Se ha entregado el exnovio de la trabajadora de Ibeco que se suicidó tras una difusión de un vídeo sexual. El principal sospechoso de haber difundido ese vídeo se ha entregado en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo en Madrid. El juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto diligencias para investigar la difusión del vídeo. El síndrome del trabajador quemado. Esta es la nueva enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido. Algunos de sus síntomas pueden confundirse con estrés o con depresión pero no tiene nada que ver con esas enfermedades. Los sindicatos piden que se reconozca como enfermedad laboral. Apatía, negatividad, cansancio físico y mental o falta de motivación. ¿Ha sentido alguna vez alguno de estos síntomas en el trabajo? Sí, muchísima gente y sobre todo la gente joven, mucho. Porque antiguamente era totalmente diferente, no teníamos este estrés que tenemos ahora. Yo la verdad que no, pues siempre estoy haciendo lo mismo y no tengo ningún problema de motivación ni nada. Bueno, hay días que sí necesitas estar menos quemado. Lo que pasa es que no depende del trabajo solo, depende de un montón de circunstancias. Todos ellos son algunos de los síntomas del llamado síndrome del trabajador quemado. La ONS la reconoce ya como una enfermedad relacionada con el trabajo pero los sindicatos piden aún más que sea una enfermedad laboral. Viene diciendo que hay otros factores que puedan influir. Nosotros entendemos que no, que no puede haber otros factores. Los factores siempre son laborales. Las consecuencias, dicen, no solo perjudican al trabajador. Bastantes consecuencias para la empresa, desacentismo laboral, despersonalización, desidia, falta de implicación en el trabajo, baja productividad. Proponen posibles soluciones. Muchas veces simplemente con el hecho de adaptar bien un horario y un reconocimiento hacia el trabajo que haces, eso ya ayuda a que haya una calidad de vida laboral mucho mejor. Estiman que entre un 5 y un 10% de los trabajadores pueda padecer este síndrome. El número de enfermedades profesionales aumentó un 19% en el primer cuatrimestre de este año respecto al de 2018. En España se declararon 3.900 con una duración media de la baja de 87 días y en Castilla y León 134 y una media de 86 días de baja. Tres cuartas partes fueron provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Utilizar mascarillas médicas para reducir la transmisión de virus o lavarse bien las manos son tan solo dos medidas preventivas a las que deben habituarse los profesionales de la sanidad para evitar infecciones. La Universidad de Salamanca y otras cuatro universidades europeas han puesto en marcha una investigación innovadora para prevenir los contagios. Estos jóvenes serán futuros profesionales de la sanidad, por eso es esencial que aprendan y desarrollen metodologías para evitar posibles infecciones durante la atención al paciente. Eso es precisamente lo que pretende el proyecto InovSafeCare, en el que participa la Universidad de Salamanca, una investigación que intenta evitar el importante porcentaje de infecciones. Están entre el 25 y el 27% de alumnos que pueden verse durante sus prácticas afectados por esta situación, incluso hay un 3% de cifras de muerte, de mortalidad, vinculadas al contagio por falta de higiene en los entornos hospitalarios. La investigación intentará crear un protocolo unánime en los países europeos, ya que a día de hoy no existe. De hecho, son numerosas las infecciones que se detectan. A nivel respiratorio, de la propia hepatitis, a nivel de contagios de todo tipo, son muchas y muy diferentes. Todas vinculadas a cosas tan alimentares como no lavarse las manos, no ponerse adecuadamente los utensilios o recursos que se propician para la prevención. La segunda fase de InovSafeCare concluirá a finales de este año con la creación de un modelo propio y la tercera finalizará en 2020 con la publicación de un e-book y la puesta en marcha de una plataforma. El proyecto cuenta con financiación de Erasmus Plus y en él participan, junto a la Universidad de Salamanca, dos universidades portuguesas, una finlandesa y otra polaca. Las mujeres se enfrentan a un juicio más severo que los chicos cuando consumen droga. También aquí se mantienen los estereotipos de género. Según una investigación con jóvenes de entre 16 y 24 años, la percepción general es que consumir drogas es algo típicamente masculino. También hay diferencias en los riesgos del consumo. Ellos temen meterse en líos y ellas una agresión sexual. El consumo de drogas en un contexto festivo no entiende de sexos, pero según la investigación se entiende que los chicos refuerzan su masculinidad mientras las chicas hacen algo impropio de una mujer. Vemos alusiones constantes a las chicas consumen para imitar a los chicos, lo hacen por postureo, porque las engañan, porque les meten algo en la copa, por complacer a un posible novio. Aunque toman más sustancias legales, alcohol, tabaco e hipnosedantes que los varones, el consumo femenino está peor visto. Se concibe el consumo como algo típicamente masculino. Y se justifica muchísimo más en chicos de lo que se hace en chicas. El género también influye en los riesgos percibidos por consumir drogas. Ellos claramente aluden a verse inmersos en peleas, en robos, etc. Y ellas verse expuestas a riesgos de asección sexual o abuso sexual. Y las diferencias continúan en casa. En general se evita hablar del tema, pero la madre asume el rol dialogante y el padre es quien pone los límites. Y si salen de fiesta, la preocupación es mayor por una hija. Hay una enorme preocupación y una carga muy fuerte de responsabilidad sobre ellas y el miedo al abuso, a que no llegue tarde, cosa que no existe cuando tienen un hijo varón. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción cree que hay que intervenir de forma diferente en chicos y chicas y trabajar la prevención con las familias. Han estado meses trabajando en proyectos contra la violencia de género e igualdad entre hombres y mujeres y ese esfuerzo ha sido premiado. Son los estudiantes ganadores del concurso Entre Iguales. En la categoría de audiovisuales ha ganado el Instituto José Jiménez Lozano en Valladolid. En la de dibujo, los tres centros finalistas han conseguido el galardón. En esta edición han participado cerca de 1.700 estudiantes de 58 centros de la comunidad. Es el camino en el que hay que seguir trabajando, mejorando para evitar que exista violencia de género como se han dado cifras recientemente, no solo en la población adulta, sino en la adolescente, donde vemos que también el problema es bastante acuciante. La Indicación Geográfica Protegida al Hechazo de Castilla y León ha ampliado sus fronteras a toda la comunidad. Así lo ha aprobado la Comisión Europea recientemente. Explotaciones de ganado o vino, por ejemplo, del norte de la provincia de Palencia o del sur de Ávila, podrán ahora formar parte del sello. Era una vieja reivindicación de este sector ganadero. A partir de ahora, cualquier explotación de ovino de la comunidad de raza churra, castellana y hojalada podrá pertenecer a la IGP Lechazo de Castilla y León. Se ha visto que las zonas de cereal han cambiado. Se ha valorado también que históricamente siempre ha habido ganaderías autóctonas de churra, castellana y hojalada por toda la comunidad de Castilla y León. Con lo cual todos los ganaderos de autóctona al final tienen las mismas oportunidades. De las 800 ganaderías inscritas en el Consejo Regulador, un tercio pertenecen a Zamora. En la zona de Zamora son casi todas, la mayor parte de ellas son de raza castellana y la zona norte de Castilla y León, pues Palencia, Valladolid, Burgos, hay más raza churra. Los cambios simplificarán trámites que los ganaderos consideraban duplicados, como la obligatoriedad de pesar los animales en vivo y en canal. Yo creo que era un poco injusto que teniendo las mismas condiciones, la misma raza, el mismo manejo y todo, pues bueno, hubiera ganaderías que no entraran y otras que sí. Ahora solo se necesitará pesarlos en canal, aunque el peso máximo seguirá siendo de 8 kilos. Le citado otro tramo de la Autovía del Duero, en este caso el que une las localidades vallisoletanas de Olivares y Tudela de Duero. Son algo más de 20 kilómetros y su presupuesto supera ligeramente los 105 millones de euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de junio para presentar sus ofertas y el plazo de ejecución es de 36 meses. Un incendio ha sorprendido a los vecinos del Paseo del Cauce de Valladolid. 15 personas tuvieron que ser desalojadas por los bomberos. 9 de ellas fueron trasladadas al hospital. Varias llamadas al 112 alertaban sobre la una y media de la madrugada de lo que estaba pasando en el número 75 del Paseo del Cauce de Valladolid. La gente por las ventanas pidiendo auxilio, por el lado de este lado y muy mal. Los bomberos en un primer momento creen que el fuego se originó en el cuadro eléctrico del descansillo de la primera planta del edificio. En un primer momento, mientras se extinguían el fuego, los bomberos pidieron a los vecinos que se quedaran en sus casas, pero ya era tarde. El humo, que se extendió rápidamente, había entrado en algunas de ellas y tuvieron que evacuar a 15 personas. Los bomberos se han portado bien, no han tardado mucho en venir, pero que no nos preocupásemos, que no saliéramos de casa, que pusiéramos toallas en las puertas para que no entrase el humo y tal. La puerta, mira, nada más hacer el manillar, no se podía porque estaba ardiendo. Nueve vecinos fueron trasladados al hospital, cuatro adultos y cinco menores de dos, cuatro, seis y siete años. De nuevo, otro incendio en Palencia provocado por las pelusas. Las llamas han arrasado varias fincas junto a la dársena del canal de Castilla. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales y la rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego arrasara una casa cercana. La voz de alarma la dio la Policía Nacional y, aunque todo hace pensar que ha sido provocado, de momento no se ha identificado al posible infractor. Después de los deportes, repasaremos la cartelera. Hoy se estrena en la gran pantalla la biografía del músico británico Elton John. La película parte de sus inicios cuando era un niño prodigio del piano, hasta convertirse en una superestrella mundial del pop. Hoy, la Universidad de Burgos celebra un acto con motivo de su vigésimo quinto aniversario en el que será investido doctor honoris causa Juan José Laborda. Pero además, será la primera vez que coincidan, tras las elecciones, el presidente en funciones Juan Vicente Herrera y el ganador de los comicios en Castilla y León, el socialista Luis Tudanca. A partir de hoy, se celebra en Soria la fase regional de la Olimpiada de Matemáticas de Educación Secundaria. Participarán 45 estudiantes de secundaria de las nueve provincias de la comunidad. Y hoy seguiremos disfrutando de temperaturas casi veraniegas. Los termómetros suben otros 3-4 grados con respecto a ayer. A primera hora de la mañana, se podría generar alguna nubosidad sin producir contratiempos, especialmente en el norte de León. Después, en el resto, predominará el sol durante toda la jornada. Subirán las temperaturas respecto a los días anteriores. Y nos encontraremos con máximas de 34 grados en la provincia de Zamora, de 33 en Salamanca y de 32 en el centro y en el norte. Y esa será la tónica habitual para el fin de semana que tenemos por delante. Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, hoy llega a los cines la vida de otra estrella de la música, de Elton John. Aunque hay voces que dicen que más bien se trata de una venganza del cantante británico contra todos aquellos que alguna vez interpusieron en su camino y que tiene más de fantasía que de realidad. Es uno de los estrenos de la semana. Reginald Dwight Pero todos lo conocemos como Elton John. Esta semana llega a los cines su biopic. ¿Vas a poder tocar el piano con eso? La crítica dice que es mejor que Bohemian Rhapsody. Antiguos amigos del cantante aseguran que es pura fantasía. Yo seguiré cobrando mi 20% después de que te hayas suicidado. No te estarás subiendo la propiedad a la cabeza, ¿eh? Gustav, Juli y Lou son tres hermanos muy diferentes. Necesito este hogar, quiero este hogar. La manera no sé de qué manera hacerlo. Pero ahora tendrán que unirse para salvar la casa y los viñedos de su familia. ¡Ven aquí ahora mismo! Baba es un policía en un distrito de París, pero de repente... ¿Conoce Miami? Eh, no. Pues le encantará. ...tendrá que mudarse a Florida para intentar encontrar al asesino de un viejo amigo. ¿Las llaves de su coche? No me jodas, ¿un twingo? No tienes escapatoria. Keanu Reeves se mete por tercera vez en la piel del sicario John Wick. En el cierre de la trilogía lo encontramos en plena huida y con una recompensa de 14 millones de dólares por su cabeza. Un salvoconducto. No puedo ayudarte. Con los estrenos de cine, nosotros nos vamos. Disfruten del fin de semana. Adiós. ...compensa de 14 millones por su cabeza. Y todos en la ciudad quieren su parte. Las probabilidades están igualadas. Doctor, cinco segundos. John Wick, excomunión. Efectiva en... Tres... Dos... Uno. Y allá vamos. Y allá vamos. To follow that star.